200 representaciones de su obra Pequeñas, Grandes Cosas. Ahí confesó cómo ha enfrentado las difíciles pérdidas en sus seres queridos y también le preguntamos, ¿oye, es cierto que tienes nuevo galán? Vamos a escucharlo. Este 2021 no ha sido un año fácil para Mariana Garza, pues en el mes de mayo fallizó a su tío Jaime y hace un mes la muerte sorprendió a su querido abuelo Ramiro Garza. Mi mamá desde el 2014 no ha parado de tener pérdidas. Por eso es que agradezco mucho estar viva y poder estar trabajando y poder tener una obra que dice cosas tan bellas y pues nada, eso, agradecida. Pues hay que seguir a verdad. Claro, gracias. A todos nos ha pasado y ha sido hermoso lo que hemos aprendido y nada, ahora más que nunca estoy convencida que el teatro es sanar para todos, es una manera en la que uno puede de verdad sentirse mejor. Confesó que a su hija María Perroni le habla abiertamente del tema de la muerte. ¿Cómo le hablas a tu hija de este tema de la muerte? Eso, mi hijita, te tienes que... O sea, cuando está triste, cuando está enojada, cuando está hormonal, le digo, reina, sí, entiendo, esto nos pasa, pero nos vamos a morir. Un día nos vamos a morir. Con las dos siempre hablo como es, como son las cosas, con toda naturalidad. Mariana Garza desmintió que está estrenando romance con el músico y productor Guido Alariz, como lo aseguró una revista de espectáculos. Y no hay una relación amorosa con él de pareja, hay una relación de mucho amor y mucho respeto. Es un ser extraordinario, es un músico excelente, productor. Este fin de semana, la actriz celebró las 200 representaciones de la obra Pequeñas Grandes Cosas, con los actores Itatí Cantoral y Enrique Singer como padrinos de lujo. Soy Omar Argueta, sigue en Sal el Sol. Hijo, trabajar con esa ausencia es difícil. Sí, sabemos de buena fuente que su mami, Ana Silvia Garza, ha dedicado de verdad gran parte de su vida a cuidar a sus padres, cuando su padre ya falleció, pero ella cuidaba mucho a su mamita. Cuidaba mucho también a su hermano Jaime Garza, que batalló bastante, te acuerdas, Joe, de salud, cuando le imputaron la pierna, con los problemas que tenía, y bueno, también ya está descansando. Entonces, un abrazo para toda la familia Garzalate. Sí, la verdad es que hablar de eso, como lo vimos en este momento, pues cuesta trabajo, pero pues mucha fuerza y creo que también es importante lo que hace Mariana, platicar con su hija y explicarle las cosas para que después no lleguen de sorpresa. Que hablando de María Perreroni, está enorme, como dices tú, ya aventamos el acta de nacimiento, pero te acuerdas que hace poco la entrevistamos en Anita, la huerfanita, y era la más chiquita de todo el montaje, y ahora ya tiene 12, 3 años. ¡Está enorme! Ahora es cuando entiendo esa frase, ¡ay, qué rápido envejecen los niños! Tal cual, Joe. Seguimos con Marcos Valle.